Calibre del 16 Pero faltan otros seis, para cumplir mi venganza Fueron nueve los cobardes, que mataron a mis padres Pronto los tendré en la mira, y nada podrá salvarles Ya cayeron los Menchaca, faltan los Ruiz y Morales Mi escopeta recortada, ya dio cuenta de los Ruiz Yo los maté cara a cara, cuando pensaban huir Solo faltan los Morales, para sentirme feliz Me gusta hablarles derecho, la traición no va conmigo Si alguna bala me quiebra, así será mi destino Nunca me ato por la espalda, porque no soy asesino No quiero decir mi nombre, hasta el fin de la jornada Y siempre llevo conmigo, mi escopeta recortada Pronto caerán los Morales, para cumplir mi venganza Ya cayeron los Morales, mi venganza está saldada Gracias a mi fiel amiga, mi escopeta recortada Soy nativo de Linares, me llamo Marcos Aldana Gracias a mi fiel amiga, mi escopeta recortada